Hola, Rita. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien. Bien. ¿Y vos cómo estás? Bien. Bien. Gracias por avisarme. No, no, no. Mati está... está un poco cansado y está durmiendo ahí en el sillón un ratito. ¿Puedo pasar? Ah, sí, sí, sí. Adelante, doctor. Pasa. Gracias. Hijito, campeón, despertate. Nos vamos a casa. No me quiero ir. Dale, campeón, te vine a buscar. Nos vamos a casa, ¿sí? No, papá, no me quiero ir. Mati, te damos que cuando venía tu papá vos te ibas a ir a tu casa, ¿te acordás? Hijo, escuchame, por favor. Sé que estás enojado por lo que descubriste, pero acá estoy para explicarte todo. Escuchame, por favor. Mirá, cuando iniciamos los trámites para tu adopción, obviamente queríamos saber sobre tu origen biológico. Y nos enteramos que justo unos meses antes habían desmantelado una banda, una red que traficaba y vendía bebés. Yo fui uno de ellos y ustedes nunca me dijeron nada. Sí, sí. Vos fuiste uno de esos bebés recuperados. Y si no, te lo dijimos, fue solo para cuidarte. Pero ahora me doy cuenta que nos equivocamos. O sea que nunca voy a saber de dónde vengo. En su momento se inició una investigación, pero nunca encontraron nada. Yo te dije la verdad, te dije que no sabíamos nada sobre tu origen biológico. Y si no te contamos esto, fue porque uno nunca encuentra el momento adecuado. Porque yo sabía que cuando vos te enteraras, esto te iba a causar mucho dolor. Te iba a lastimar mucho. Pero acá estoy, campeón. Te pido perdón. Perdóname, hijo, por favor. Mamá debe estar preocupada. Además, Rita tiene que descansar. Dale. Yo te ayudo con las cosas, ¿no? Rita, gracias por cuidarla. No, por favor, doctor. ¿Cuándo querés? ¿Y disculpa? No, no, no. Vos no tenés por qué disculparte, Mati, sé. Doctor. Iba a decir que sorpresa, pero... Buenas noches. Permiso. Gracias, Rita. Chao, pide. ¿Qué es lo que pasa, negra? ¿Por qué pillastada de nuevo el doctor acá en esta casa? ¿Y por qué le vino a buscar a Mati? Mati estaba ahí en el sillón y, bueno, estaba acá en el barrio y le vino a buscar. ¿Qué pasa? Ah, pero bastante grande el barrio, pero justito en esta casa cayó el tipo, ¿eh? Ay, pensá lo que se te canta. Sabes que no me importa. ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Por qué me estás hablando así o a mí? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Me voy a ir a bañar, ¿sí? Dame paz. Me voy a ir a bañar, ¿sí? Dame paz. 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 Gracias.